Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir aquí para compartir con nosotros este ratito. Me presento, soy Masu y... Perdón. Soy Masu Fajardo y... Dime. Bien. Vale, y soy la responsable del programa de Otros Cuerpos, que es una nueva línea de trabajo que se abre desde TEA y que está en relación al cuerpo como espacio de pensamiento. Entonces, bueno, hemos invitado desde Otros Cuerpos al equipo de Erradicantes para conocer un poco su proyecto, ya que es un proyecto referente un poco en el panorama actual, ya que ellas llevan trabajando, pues ya son cuatro años en relación al IBAN, con el IBAN, ¿no? y son siete ediciones, si no me equivoco, que llevan de trabajo. Y nos gustaba conocer qué había pasado, cómo había evolucionado ese proyecto y cómo ha sido esa relación con el museo. A mí me gustaría, para empezar, saludar a Mireia, que no sé si está por aquí ya... Sí. Hola, Mireia. Esta es en grande. Vale, ¿me escuchas? Es que yo no la escucho a ella. Sí, sí, perfecto. Vale. Bueno, para comenzar, pues podríamos irnos al origen del proyecto y me gustaba preguntarte por la palabra... El proyecto se llama Erradicantes, danza y otras especies y me gustaría preguntarte por la palabra Erradicantes, por su significado, ¿no? ¿Por qué habéis puesto, la habéis elegido? Bueno, antes que nada, queríamos agradecerte, Masu, que nos hayas hecho partícipes de este programa. De hecho, una de las cosas que tiene el ciclo Erradicantes es que tenía como o tiene como esa vocación de extenderse, casi como una referencia, casi no, como una referencia botánica. Y hasta ahora, esa extensión siempre había sido una extensión endógena, es decir, siempre había venido la gente al IBAM, al proyecto, se había integrado, ¿no? Y ahora, esa era otra de las previsas que nosotros teníamos en mente cuando lo conformamos, somos nosotras las que nos extendemos, ¿no? Como una planta hacia otros territorios, en este caso, hacia otros cuerpos y hacia Atea. Erradicantes es un... En realidad es un término prestado de Nicolás Bourriot, que es un filósofo francés, que es el autor de muchas teorías de la filosofía postmoderna, por la estética internacional, postproducción, radicantes... Y en concreto, el libro de Urrío lo que trataba era un poco cómo se desarrollaba las características, la naturaleza del arte contemporáneo. Ayer utilizaba este símil de la botánica porque una planta radicante es una planta sin raíces o con muchas raíces que además se extiende y que se extiende de manera horizontal. Que es un poco esta característica de la filosofía postmoderna, que utilizan muchas imágenes, muchas metáforas de la botánica, el rizoma, el radicante... Entonces, esa idea, de manera como muy intuitiva, nos pareció muy interesante. Cogimos el término y le pusimos un plural, lo estiramos, lo hicimos nuestro. De tal manera que lo que en principio nos pareció interesante, luego ha sido como muy certero porque nos dimos cuenta de que realmente el ciclo es como una planta, o el ciclo o nuestra propuesta es como una planta. Es una planta que va creciendo, que va integrando, que va extendiéndose espacialmente, que no tiene un sentido de frontera porque supera cualquier tipo, no tiene un carácter liminal, no hay límites. Entonces, eso nos pareció muy bonito. Y la siguiente parte del título, que no es menos importante que la de radicantes, que es la de danza y otras especies, lo tomamos un poco también en referencia, también siguiendo un poco estos criterios, al libro de Gerard Darrell, de Mi familia y otros animales. Porque en ese libro, que es un libro que narra la vida de Darrell en Corfu, en los años 30, él habla un poco de su familia, pero desde el mismo punto que los animales. Y esa especie como también de desjerarquización del hombre, tanto en radicante, que es un concepto botánico, como lo de Mi familia y otros animales, nos parecía muy interesante. Y además, porque el hecho de que se denomine danza y otras especies, siempre hemos, y ahora mis compañeras me imagino que también reflexionan sobre ello, siempre nos hemos sentido como muy reacias a definir, a definir, a nombrar, a otorgar nombres. Y eso es una cosa que al museo le ha constituido constantes quebraderos de cabeza y constantes preocupaciones. El hecho de que no podía darle un nombre, ¿qué es, que era radicante? ¿Es un ciclo de danza? Un ciclo de performance. Por eso de radicantes, danza y otras especies, nos daba como, esas otras especies, nos daba la posibilidad de salir de esa como obsesión de la cultura moderna por categorizar la taxonomía, todo este, y hacernos como más libres a la hora de poder llamar a quien nos diera la gana sin tener que atender a ninguna categoría. y eso, pues, nos gustaba, nos gustaba y un poco el nombre vino de ahí y luego nos dimos cuenta de que lo habíamos elegido muy bien porque, o quizás, que eso es otra cosa del ciclo, el ciclo ha ido dando sentido a todo lo que, es decir, se ha ido conformando y adquiriendo su identidad conforme ha ido avanzando. es un poco el origen de esa idea de título. Sí, hablaremos de esto poco a poco. Mireia, gracias. Me di cuenta que con las prisas no había presentado a Rocío Pérez y a Tatiana Clavel que están aquí presencialmente y también decir que, bueno, ya se sobreentienden, pero que esto es un equipo de tres curadoras que llevan juntas todo este proceso, que también es importante porque, bueno, los comisariados compartidos tienen una complejidad pero también tienen una riqueza y tienen una singularidad que sería interesante también conocer cómo es esa ventaja de tener una interlocución constante y avanzar juntas. Bueno, no lo hemos dicho pero evidentemente Mireia viene de la teoría de Historia del Arte y nosotros somos más de la práctica de bailarinas, coreógrafas y docentes. Las tres somos docentes, estamos muy relacionadas con la docencia y, bueno, presentamos este ciclo al IBAM en Valencia que tampoco lo hemos dicho que es en Valencia con la intención de generar dentro del museo un espacio que tuviera como epicentro de la acción el cuerpo y que focalizara en la experiencia en la experimentación de la práctica o sea, la experimentación del acto creativo no es un ciclo de programación sino que es un ciclo que muestra que visibiliza los procesos de creación o sea, cuando esos momentos en los que el artista está como materializando una idea y eso yo creo que es la singularidad del ciclo que no es una programación al uso que lo que presentamos no son piezas cerradas sino lo que les proponemos a las artistas invitadas es que a partir de un tema que es muy abierto y que se puede ver desde diferentes perspectivas ellas trabajen sobre ese tema y planteen una propuesta una propuesta la que quieran tampoco les ponemos muchas ninguna intentamos no poner limitaciones tanto de tiempo como de espacio como entonces claro el ciclo va tomando forma a partir de de las propuestas de estas artistas Sí, eso es interesante como que el ciclo o sea, que la forma la da el contenido y no es desde afuera que se marca la forma Un inciso, perdón el hecho para nosotras era importante el trasladar ese espacio de experimentación a otro contexto diferente al habitual de lo que haría un artista en su estudio de trabajo o o o incluso en 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 una caja negra ¿no? ese trabajo de de búsqueda era importante introducir en otros contextos como el espacio museístico para empaparnos también de y abordar esos nuevos cuestionamientos que surgen cuando una disciplina entra en otro contexto diferente para nosotros era importante porque se abrían un infinidad de cuestionamientos nuevos para nosotros era una manera de enriquecernos de poner en valor también la danza dentro del museo no como una un simple que muchas veces pasa esto que la danza se presenta en el museo como como pues adornando o una inauguración de una exposición o como algo así o trasladando la caja negra al espacio museístico y esta no no era nuestra idea y también para acabar ya era como si nosotros nos alimentamos de estos nuevos cuestionamientos que nos generan cuando entramos en otro espacio diferente al habitual nuestro pero también de alguna manera transformamos el museo la danza creo que tiene una especificidad y una naturaleza que puede transformar las formas y las maneras de hacer del museo por su abertura por su por su por ser experimental por utilizar la inmediatez y creo que eso es muy importante esa relación esa 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 retroalimentación entre los dos espacios si estaba este este tema que habíamos hablado por la mañana de como estos espacios hablábamos de esta dualidad o dicotomía no sé entre este 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 museo patriarcal y jerárquico y este proyecto que coexiste que es como mucho más líquido y casi no está en continua transformación y como y como ha conseguido perdurar en el tiempo incluso manteniendo incluso habiendo cambios de dirección y de de coordinación y eso bueno es bastante interesante también creo que ha sido un trabajo de fondo mantener esa relación esa relación con el museo y como ha sido claro nosotras desde el principio hemos trabajado siempre de manera colectiva como como comisariado en el que nos lo planteábamos ya como un proyecto de investigación y le dábamos mucho valor a que fuera a largo plazo por porque realmente una investigación no puede tener una única sesión aislada sino que va creciendo a través de esa reflexión entonces a lo largo de estas siete ediciones que hemos hecho como equipo hemos reflexionado después de cada una de ellas y hemos profundizado en hacia dónde podía ir el ciclo a partir también de las investigaciones personales de cada artista y cómo ellas nutrían el ciclo entonces entendemos también que esa idea de compartir experiencias y de reflexionar sobre ellas ha hecho que el ciclo creciera de manera orgánica y que radicara como hemos comentado al principio con Mireia y se ha ido consolidando con mucho esfuerzo pero también de manera muy orgánica y nutriéndonos un poco de todas estas artistas que han ido viniendo a cada edición las ediciones las organizábamos con tres artistas invitadas que trabajaban como decía Rocío a partir de un concepto base pero tenían libertad absoluta y lo único que se les pedía es que de alguna manera los procesos creativos se trasladaran al público para nosotras era súper importante esa idea de cómo esa cuarta pared que existe en el teatro en el museo desaparecía y cómo el público formaba parte de alguna manera de las propias prácticas y eso se ha ido elaborando y se ha ido constituyendo en cada una de las ediciones y ha tenido una aceptación en la ciudad de Valencia y en concreto en el museo muy grande porque había un vacío de alguna manera con esta idea de trasladar procesos y no piezas cerradas entonces la acogida que ha tenido el museo de un gran número de cuerpos ha hecho que el público formara casi parte de las prácticas que ahora luego tenemos documentación que os daréis cuenta de cómo lo que decía Rocío de que el espacio del museo se conforma también con esos cuerpos que venían a visitarlo o a disfrutar de esas sesiones Pues podríamos si quieren hablar de cómo se siguiendo el tema del diálogo con las artistas y cómo las seleccionan bueno seleccionan no es la palabra pero bueno cómo van entrando en el proyecto una serie de artistas y qué curiosamente son ellos mismos los que comienzan a proponer a otros artistas de manera que el proyecto casi que se va autogenerando eso es muy bonito y no sé si a mí me apetecía también hablar de todas esas transformaciones y diferentes formatos que habéis ido elaborando también por el paso del COVID cómo se han tenido que adaptar bueno ese viaje de formatos que habéis hecho Para nosotras una palabra también fundamental es la palabra de los cuidados entonces entendíamos que era un proyecto insisto de investigación donde compartíamos ya con esas artistas sus necesidades y tenían libertad a la hora de proponer entonces una de las cosas que en principio el museo porque llevamos eso cuatro años entonces al llegar las condiciones del museo a veces eran como muy estrictas en lo que se refería a la idea de evento en el sentido de que había un día y unas horas donde teníamos técnicos y donde podía estar el museo al servicio de lo que sucedía entonces poquito a poco nosotras hemos peleado que un proyecto de investigación no puede tener un tiempo acotado un tiempo cerrado que hay que dar esa libertad al artista para que el proceso pueda generarse en el espacio temporal que necesiten y sí que es verdad que a lo largo del proyecto en cada sesión se ha ido transformando y nos han ido dejando como esa libertad y nos han dado esa confianza para que se pueda ir transformando poco a poco no sé si Mireia quiere apuntar algo o sea que sí que ha habido como una afectación del museo hacia radicantes y de radicantes hacia el museo claro claro ya que nos cuentan claro muy bien ¿me escucháis bien? sí vale no sé si es lo que comentaba Tati ciertamente la relación con el museo ha sido muy importante porque bueno al final decidir hacer este ciclo en un museo de arte contemporáneo no es una cuestión malaví ¿por qué decidimos que tenía que ser un museo de arte contemporáneo y no un supermercado o incluso un museo de bellas artes por ejemplo o un museo antropológico precisamente porque el museo contemporáneo desde el punto de vista de la conformación de los discursos pues se ha adquirido una importancia tremenda se le otorga muchísima autoridad que es una palabra que no nos gustaba pero es así y nos parecía que el hecho de que nosotros pudiéramos habitar ese lugar era bonito porque de alguna manera podíamos producir también cambios a esa especie de institución tan jerárquica como te has comentado tan patriarcal y luego has comentado una cosa Machu has hablado de comisariado colectivo y esto también es una cosa con la cual nos hemos encontrado también tensiones en el museo y es que el museo reproduce esas maneras de hacer categóricas clasificadas entonces la idea de comisariado igual que la idea de artista es esa idea moderna de una persona única género y es curioso que y esto sucedió también con las mujeres en los años 70 y los colectivos de mujeres artistas que las mujeres tendemos no es una cuestión de género no es que las mujeres tengan que tener también esa categorización pero sí que es cierto que desde lo femenino muchas veces se trabaja con un criterio más compartido y en ese sentido para el museo yo creo que ha sido difícil adaptarse no sabían a nivel administrativo para ellos era muy complejo tener que retribuir a tres personas en lugar de a una y eso es una de las muchas cuestiones que han hecho de la presencia del cuerpo y de la presencia de esta propuesta que apela a trabajar desde el horizontal desde lo femenino desde lo femenino sin excluir por supuesto a lo masculino desde luego excluyendo a la masculinidad hegemónica es así pero sin excluir a nada no hay una ortodoxia y eso ha hecho yo creo que el museo como que se que se abra y eso yo creo que ha sido uno de los logros más bonitos porque hemos conseguido también que la propia institución que luego al final también todos hablamos y decimos el museo y yo misma estaba hablando del museo ahora y decía bueno pues que al final los museos no dejan de ser instituciones que están dirigidas por personas y las personas son diferentes y al final hay personas que dirigen museos que se muestran más abiertas permeables y hay personas que se muestran menos abiertas menos permeables menos dialogantes y en eso pues nosotros hemos intentado tanto con los que aquellas personas que han dirigido el museo pues hemos hablado de dos direcciones tres subdirecciones de actividad nosotros hemos pasado por todo ese periplo y sin embargo este ciclo que humildemente entró en el museo dentro de la sección de actividades ni siquiera dentro de la sección de exposiciones como por ejemplo están otros museos como el K2M que sí que ha introducido las exposiciones de cuerpo como la de coreografía exposiciones etc. ya digo que nosotros hemos estado ahí silenciosamente discretamente quizás por eso porque hemos sabido adaptarnos y nuestra naturaleza es más permeable que las estructuras rígidas que nos planteaban muchas veces el museo bueno decir que estamos aquí por cuestiones de aforo no sé si ya lo dije pero que realmente esto es una charla y que el que quiera preguntar en cualquier momento intervenir igual la situación parece un poco formal pero el deseo es de compartir en cualquier momento ¿vale? tenemos un micro por ahí de hecho y ahí hay una mano no sé si yo la traduzco si te parece no ah vale si yo la traduzco la pregunta vale a ver si te doy respecto a que se ha estado planteando nos trata de cómo el museo produce modelos que dimensiones en las artes virtuales pero hay una pregunta también de cómo los artistas se acercan al museo como muchas veces no entienden un poco lo que contaba Mireia o lo que contaba también como el museo puede romper esas cuartas paredes o sea pero sin embargo cómo a veces también la estructura de los artistas al acercarse al museo es la de reproducir otros formatos u otros modos que tienen que ver más con las artes escénicas o sea a mí me parecía muy interesante lo que planteaba Mireia precisamente de esa posibilidad de que este no es un espacio como el espacio escenográfico y qué oportunidades se creen pero en qué medida también hay como que romper una barrera con el modo de las artistas al acercarse al museo porque siempre vemos como la parte institucional que por supuesto estoy de acuerdo con ustedes y probablemente es mucho más terrible que lo que están contando pero que hay también como esa barrera del modo en que las artistas entienden cómo podría funcionar la institución cómo hay que hacer esa labor de crear un espacio más permeable también con ellas ¿no? Yo creo que yo creo que se trata de una cuestión de diálogo de diálogo porque si realmente el museo ofrece una serie de condiciones pues nosotros pues nos acercamos con un poco ya predispuestos a que aquello es lo que se nos da pero si se genera un diálogo y ese diálogo permite la desidencia y un espacio de pensamiento crítico entonces sí que seguramente se abren cuestiones y ese propio ese espacio también se abre a nivel mental ¿no? de cómo acercarte al museo y cómo ocuparlo que es un poco lo que Radicantes hace ocupar el hall del IBAM y transforma realmente a la percepción del propio IBAM ¿no? Claro yo ahí veo como dos cosas fundamentales y una es que la selección de artistas ya está trabajando como desde otro lugar donde no se pretende mostrar algo sino trabajar desde unos conceptos e investigar y mostrar procesos que eso para nosotras es como súper importante la selección insisto ya tiene que ver con gente que trabaja desde ese lugar donde trabaja con el cuerpo pero siempre desde el pensamiento y creo que el equipo Radicantes nosotras tres somos ese vínculo entre lo que el museo permite y lo que el artista quiere y siempre hay que llegar lógicamente a un consenso por lo que hablábamos ¿no? de que a lo mejor llegaba un artista y decía yo quiero estar durante 24 horas trabajando sobre el perímetro del museo pues obviamente el museo por la noche cierra entonces como de alguna manera tú trabajas con el artista para que su proceso tenga sentido pero que obviamente también tenga lógica la normativa básica del museo y lo que el museo puede permitir nosotras después de siete ediciones sí que es verdad que poquito a poco hemos ido consiguiendo diferentes cosas en Valencia en el IBAM al principio teníamos algo muy curioso que es que no podían entrar objetos porque entonces ya se consideraba exposición y ya no pertenecía al apartado de actividades entonces con Aitana Cordero por ejemplo ella hace un trabajo con el cuerpo pero que es bastante instalativo entonces ella ya vino cuando llevábamos un tiempo peleándonos que obviamente aunque fuéramos actividades a veces necesitábamos objetos sobre los que trabajar y eso al principio ¿te acuerdas Rocío? que era como muy difícil hacerles entender que claro que pertenecía a la idea de exposición cuando es algo instalativo pero que también nosotras podíamos tener como ese acceso aunque fuera como desde otro lugar entonces ha sido una mediación yo creo con mucho esfuerzo de las tres y trabajando también con el equipo del museo que siempre había una intención una buena intención por parte de ellos o sea que hay veces que las políticas y la manera de funcionar del propio museo ya era difícil incluso para ellos encajar esta fórmula por ejemplo con la gente de seguridad con el equipo de seguridad pues claro como convocábamos a tanta gente era un problema para ellos ellos estaban locos ¿sabes? nos saltábamos todas las reglas y entonces claro ha sido como un periodo de adaptación de tiempo para ir cediendo como ha dicho Mireia nosotros también hemos cedido muchísimo nos hemos adaptado también a las normas del museo ha sido como un poco ir adaptándonos y creciendo juntos y entendiendo desde las dos partes el otro contexto y siendo muy flexibles muy rápidas y adaptándonos mogollón porque las artistas venían al principio en temporalidades muy cortas venían en el día de antes incluso en el día y al ver el espacio cambiaban todo lo que nos habían dicho que iban a hacer porque de repente claro ellas trabajan sobre un concepto una idea algo que no está preconcebido como una pieza entonces llegaban y decían ostras pero podemos cambiar de espacio podemos utilizar esta sala en lugar del hall y entonces ahí también nuestra labor era mediar con la institución del museo y con el equipo del museo y con ellas también es interesante que igual para ellos no sé que esta cosa de que los artistas invitados no saben lo que van a ser los demás es realmente también como un encuentro y ahí se ocurren cosas que no son bueno casi nada es premeditado pero ya encima se crean esas cruces de información entre artistas que es también muy interesante como espacio de investigación me gustaría hablar del tema de la documentación perdona Rocío quería no, no quería hablar de precisamente de eso que el ciclo le interesaba desde el principio ponía como mucha atención y focalizaba en que fuera al final un espacio de investigación y entonces los primeros en los inicios las primeras ediciones la investigación quedaba muy a nivel o sea quedaba encerrada entre las artistas invitadas y el equipo porque lo que hacíamos primero os voy a explicar así un poco la metodología pensábamos un tema como he dicho antes así genérico por ejemplo imago de imagen o eco algo así que cualquier artista se pudiera acoger y entonces nos poníamos hacíamos un drive y empezábamos el equipo radicantes y las artistas que no se conocían o sí entre ellas pero que no había un vínculo a volcar referencias textos entonces empezábamos como a contaminarnos todas para que hubiera como un nexo de un vínculo un nexo de unión un marco común entonces pero que pasaba que esa investigación ese previo no llegaba al público eso se quedaba un poco entonces para nosotros era que teníamos que repensar eso porque la idea era que todo trascendiera mucho más entonces bueno estaba hay una cuarta esto ya hemos dicho lo de las prácticas bueno el como el lugar de la reflexión sobre lo que había sucedido y como trasladaban los procesos de creación las artistas al público al final era lo que nos interesaba el como nos trasladábamos el conocimiento y como entre todo el equipo y sesión tras sesión se iba de alguna manera elaborando un proyecto de investigación a largo plazo y con continuidad aparte del personal que hacía cada artista en su intervención y en su propuesta eso tiene que ver con la documentación de después claro hablábamos de lo importante que era para ustedes haber estado documentando y cómo y cómo han podido a través de todo de todo este material recopilado pues sacar las dos publicaciones que ya hay de erradicantes claro o sea cuando cuando nos juntamos el equipo antes de ir a presentar el proyecto Alibam ya queríamos que tuviera como esa distinción y que la investigación estuviera súper presente entonces partimos un poco de referentes que teníamos como muy al abasto ¿no? a partir de libros y empezamos a hablar un poco con Cristina Núñez que también estaba al inicio del proyecto cosas que nos parecía que eran importantes que existiesen y por qué y entonces llegamos al libro de Nietzsche Salvaches de La Porta que nos parecía como un ejemplo clarísimo de cómo la investigación es fundamental porque nosotras somos de Valencia y no estuvimos allí pero eso es que me parece importante es decir ellas se inspiran en un proyecto al que nunca en el que nunca han estado pero que gracias a que es documentado existe y sirve como referente entonces es como la importancia de la documentación en todos estos procesos porque si no todo va quedando en vacío esa idea de que si no si no se documenta no existe entonces a partir a partir de esta de esta edición ¿no? que también es verdad que es como muy difícil encontrar ediciones en danza de textos que vengan directamente escritos por los artistas o que tengan que ver con esa documentación no positivista donde alguien escribe de algo sino que son los propios creadores los propios investigadores los que están de alguna manera también dejando ese documento entonces nos planteamos la importancia que tenía no documentar únicamente de una manera sino que fuera pues grabado en vídeo que pudiese tener como esa publicación y cuando fuimos a presentar el proyecto Alibam la verdad es que la importancia del ciclo también estaba basada en esta idea de documentarlo desde el inicio y que tuviera continuidad o sea para nosotras era importante que entendiesen que no era una programación que íbamos a hacer con unas ideas o con unos conceptos que queríamos defender en ese momento sino que queríamos generar un espacio de investigación que fuera creciendo y que fuera documentado y esto aunque parece que el museo documenta súper bien no están acostumbrados a documentar danza y sobre todo una danza que tampoco sabíamos lo que iba a ser esa complejidad de documentar algo que no sabías que iba a ser porque cada artista proponía una cosa y yo creo que bueno que eso también ha sido nuestra labor junto al museo de documentar y ahora ahora pondremos como algunos algunos trocitos el trabajo del con el equipo de grabación también es importante que eso estaría bien que lo explicaras ¿no? cómo 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 se relacionaba el equipo de grabación con las propias artistas ¿no? Claro nos parecía que con esta misma idea de que la cuarta pared no existe porque en el museo las propuestas que se hacen se adaptan a ese espacio el tener una cámara fija era insuficiente entonces siempre hemos defendido que hacía falta que esa mirada de la cámara fuera muy similar a la mirada que tiene el público dentro del museo que camina que se mueve que se acerca que se aleja entonces hemos trabajado la documentación no objetiva porque siempre está un poco también ¿no? esa mirada de la cámara que hace esa grabación diferente a lo que sería pues una cámara fija que documenta simplemente lo que es el acto entonces para nosotras era importante también que no fuera invasivo porque a veces resultaba como invasivo para el artista tener al tío con la estedia tan cerca de lo que sucedía entonces volviendo a la idea de los cuidados siempre hemos intentado que cada artista le haya transmitido a los cámaras que siempre hemos intentado que hubieran dos y eso sí que lo hemos conseguido siempre que les transmitiera un poco cómo veían ellas la pieza y cómo les gustaría que fuera grabada para que de alguna manera esa sensibilidad de lo que necesitaba la artista estuviese y a mí me parece que también eso ha sido muy chulo y muchas artistas nos han pedido la documentación porque son experiencias efímeras que igual no han vuelto a hacer porque se han hecho para ese momento y que estén así documentadas es maravilloso o sea tenemos un momento muy concreto que Amalia Fernández lo que propuso fue estar durante dos días haciendo paseos con una única persona entonces la persona le proponía a ella un lugar de la ciudad que ella no conocía y se iban lo visitaban y volvían y entonces Amalia se pasó como dos días paseando con gente de Valencia y hablando compartiendo y entonces tenemos dos paseos de una hora grabados donde el cámara se metió en el taxi las acompañó y a mí me parece que esa documentación también es maravillosa para ella como de repente también compartimos esa idea de podemos ver algunas imágenes de Amalia claro para tener una visión una parte más visual y luego claro si quiere luego también Mireia puede apuntar o Rocío el tema de la publicación como está la documentación en vídeo pero luego también en papel esta es una sesión que compartió Amalia pero con otras artistas que también estaba ido ya y también nos faltará las cosas ¡No! antes de para no ir a la vida en cada ambiente aquí hay tiempo para matar el tiempo sinpo antes de esta ha sido ya Zabaleta Amalia era la del principio y ahora luego pasaremos a la práctica Amalia como veis esto ahora no se podría hacer esta es Macarena, recuerda y compartía las tres prácticas lo que pasa es que Amalia en el museo lo que hizo fue contar su experiencia desde la narración con un micro entonces, claro es la documentación ¡Gracias! 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 ¿A que sí? ¡Pues vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos a mirarnos a los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a desplazarnos! Para que entendáis un poco estas eran las dos propuestas que se compartían con la Amalia entonces nosotros lanzábamos la temática pero fijaos también que formas de enfrentarse a la práctica más diferentes entonces ¿qué pasaba? que de repente a la hora de documentar lo de Amalia no había sucedido en esa idea de evento de visibilizar la investigación donde juntábamos al público ella había estado trabajando con el uno a uno entonces nosotras en esta web también lo que intentamos es que todo eso se refleje entonces por un lado tenemos esa idea de sesión de lo que sucedió pero luego tenemos la sección de artistas de invitadas donde se desarrolla la práctica adaptada a lo que pasó en función de cada una de ellas entonces aquí en Amalia cuando te vienes tenemos como eso que el público nunca vio porque no se daba en el momento donde se se convocaba a la gente para verlo Una de las intereses que tenemos nosotros no era entrar en el museo para quedarnos dentro de las paredes del museo sino para que esas paredes realmente se hicieran porosas y pudiéramos proponer actividades que salieran del museo que salieran que entraran creo que eso es la danza eso lo puede hacer y es muy creo que es muy interesante que las prácticas atraviesen las paredes luego también la forma de documentar tan amplia que tenemos pero nos va a llegar o sea por eso poquito a poco yo creo que nos va a llegar tendríamos por un lado el vídeo por otro lado el texto que escriba Amalia en la publicación y por otro lado todos los textos de la gente que participó de estos paseos con ella pero toda mi familia es de Valencia excepto yo y a los siete años nos volvimos a vivir a un pueblo de Valencia y cuando ya era 17, 18 años nos volvimos a vivir mi marido aquí a capital bueno un poco es uno de los paseos bueno por la importancia también de documentar porque esto si no está documentado es como si no hubiera existido por la peculiaridad de la práctica en concreto si de repente Mireia quiere apuntar alguna cosa que está ahí calladica sí yo quería apuntar una cosa que habéis comentado ¿no? el tema de los espacios en el museo ¿no? y es que en inicio nosotros solamente se nos permitía ocupar habitar la palabra ocupar ni siquiera pero habitar los entres del museo solo podíamos utilizar el hall los rellados y una sala polivalente no podíamos entrar en salas en las que hubiera obra no podíamos entrar en la biblioteca no podíamos entrar en los váteres ni entonces esta cuestión de prohibir espacios que esto sí que ahí sí que se se podía observar las fricciones ¿no? de que genera el cuerpo porque cómo tú cómo imposibilitas a alguien que viene a mostrar una propuesta prácticamente una propuesta de inmediatez porque es lo que han comentado mis compañeras realmente las prácticas son prácticas en construcción con un alto grado de improvisación sin un concepto cerrado cómo cómo delimitas cómo le dices a una Karma Torrent por ejemplo no, no es que no te puedes salir del hall claro Karma Torrent por ejemplo que fue otra de las participantes cuando llegó empezó a recorrer todas las paredes del edificio y se fue y se fue metiendo hacia los vates y luego siguió y esto es una cosa que nos ha sucedido con Karma Torrent nos ha sucedido con Amalia nos ha sucedido con Sofía Asencio que realmente en inicio el ciclo tenía como una necesidad muy importante de entrar en el museo de arte contemporáneo pero todas las prácticas o muchas prácticas tenían una necesidad imperiosa de salir y de hecho salían la mayor parte bueno, la mayor parte no pero muchas de ellas salían y eso es una cuestión interesante la de la espacialidad y sobre todo la de las normativas del museo porque entre otras muchas cosas ese esa por ejemplo no nos dejaban tampoco que la gente se sentara en las escaleras claro era muy difícil porque la gente espera mire un segundo nos podéis poner porfa la pantalla compartida con la web gracias y vale ya mire sigue ya si yo voy poniendo como imágenes que reflejan eso vale vale genial eso es lo que lo que lo que es eso son las fricciones a las que nos referíamos cuando hablábamos del museo no de hecho el karma torrent por ejemplo que está ahí la veis saliendo boca abajo por las puertas salió a la calle salió a la carretera pasaba un autobús de línea pasaba una moto y un momento que era claro como son prácticas de de propuestas de muestra que tienen ese carácter lo podéis ver realmente este fue el primero si lo adelantas un poco se verá incluso cuando karma torrent llega a salir a la calle bueno eso era importante por ejemplo por ejemplo una cosa muy curiosa que ha comentado antes Tati con el la práctica que hizo Aitana Cordero que ella trabaja mucho con el objeto también entonces ella una de las cosas que nos planteó fue bajar a los almacenes del museo y entonces claro en el iBAM se quedaron muy parados porque nos dijeron a los almacenes pero a los almacenes claro ellos tenían miedo que bajáramos a las perchas donde tienen colgadas los cuadros etc. y entonces Aitana nos planteó no no quiero ir a los almacenes donde tenéis donde guardáis lo de carpintería lo de papelería a los almacenes entonces claro ella una de las cosas que nos pasamos subiendo con un carro de la compra todos los objetos que ella fue montando con este sentido de inmediatez que tenía el ciclo todo en un día claro cogió un bate y lo puso en el centro del hall y ese sentido de como de repente bajar a los intestinos del museo coger esos objetos y devolverlos a la vida es como yo creo que es como en realidad es lo que hace o lo que ha hecho desde nuestro punto de vista que el museo se convierta en algo vivo y ya otra anécdota que también fue muy ilustrativa de esas tensiones que genera el cuerpo como organismo que ponen un brete al museo es por ejemplo que Hidoya Zabaleta cuando vino nos hizo la propuesta y ella trabajó con el concepto del mantra y entonces hizo como una especie de rituales chamánicos allí y entonces os planteo la posibilidad de pegar un chicle haciendo las formas de una palabra en euskera pero en las pieles del museo en la pared del museo exterior claro esto cuando se lo comentamos a la gente del museo fue un cisma porque claro no no esto hay que llamar a patrimonio porque claro no podéis pegar un chicle en las paredes del museo pero todas estas propuestas que digamos que levantan al museo de su letargo de estar tan acostumbrado y de su zona de confort de que viene un artista plástico y hace esto y hace lo otro o incluso no sé es lo que realmente para nosotras es lo que le hace estimulante y realmente cuando se produce radicantes en el IBAM es cuando el museo yo lo veo más vivo que nunca Sí, voy a poner el clip de esta sesión de radicantes donde estaba Aitana y estaba también María para que también entendáis un poco la última parte cómo ellas explican el proceso y cómo se ha transformado también esa forma de trasladar al público un poco lo que es la idea en esta sesión estaba Aitana Cordero, Bea Fernández y María que tenía ahí un objeto que me recuerda a mi padre, mi padre lo vivió conmigo en Madrid y bueno no es una relación muy... desde la técnica lo podéis subir un poquito por favor aquí teníamos a los de seguridad locos ¿Y si? ¡Ai! ¡Aiii! 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 No, pues sigue siendo igual de atractivo, pero no lo veo. Aquí los participantes. Bueno, esto ella convocaba, era una convocatoria a la gente del barrio interesada en que le llevaran objetos de su pasado que quisieran deshacerse de ellos. Y entonces les contaba, ellas le contaban a Itana la relación que tenían con ese objeto y luego conjuntamente lo destrozaban. Aquí también el tema de la temporalidad, como Itana necesitó más tiempo. ¡Gracias! 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 ¿De algún modo sentías un vínculo por los objetos de otras personas? Total ¿Y por qué tan rápido? No, es la historia En realidad el objeto sin vosotros no era un objeto anónimo pero la peña llegaba y me contaba su cosa entonces de repente era como y no es que yo me enamorara del objeto te quiero mogollón, tío no, es que de repente le ponías un contexto Tiene que estar contextualizado, yo creo para que el público que vaya sepa un poco que va buscando eso porque si no es como tal yo más por experiencia que ya llevo tiempo trabajando y he buscado un cuerpo que no baile tanto sino que mueva las partes del cuerpo el tono Yo digo que lo que hago es danza sabes lo que te sujeta pero no lo que emerge y eso es el misterio de la don para mí Bueno, estamos viendo también se ve como de repente esas restricciones que en principio parecían que solo ocupar el hall y las escaleras como se le ha dado la vuelta por jugar a que la imposibilidad es la gran posibilidad y como está todo petado siempre que es maravilloso y bueno yo les quería hacer una y no sé si Mireia querías decir algo porque te veía ahí No, no, lo que tú decías que al final el museo se tiene que se tiene que plegar porque cuando no podíamos sentarnos en las escaleras pero es que ya era una cuestión y eso es lo que digo que al final hace que el museo se vaya permeando A mí me decía me daba curiosidad preguntarles sobre cómo habéis hecho en esta época Covid que habéis continuado con esta práctica de darle la vuelta a lo imposible y hacer lo posible y qué ha pasado en estas ediciones Sí, pues bueno desde el principio siempre el ciclo se ha ido transformando en relación a la experiencia que teníamos a la experiencia que íbamos viviendo y también al contexto y en este caso con la pandemia pues como todos sabemos muchísimo más o sea el museo pensaba que claro es un ciclo que convoca gente no podíamos convocar gente entonces teníamos que pensar repensar qué íbamos a hacer con Radicantes ¿no? en este año en este caso en el 2020 entonces bueno como dice Masu hicimos de la imposibilidad una posibilidad ¿no? y utilizar esas restricciones para buscar nuevas maneras entonces lo que hicimos fue en vez de invitar a tres artistas invitamos a dos una bueno una artista plástica Olga Diego y una coreógrafa María Muñoz y y les planteamos que desde ese lugar desde la imposibilidad y desde hacer de lo de lo imposible lo posible plantearan dos laboratorios ¿no? entonces claro cambiaba todo porque las personas interesadas se apuntaban a los dos laboratorios se hacían en en tiempos diferentes primero fue el de Olga luego el de el de María y claro eran virtuales eran virtuales y presenciales primero estuvieron como cuatro o cinco sesiones virtuales y la última era presencial claro como el cuerpo con cuerpo piel con piel no hay nada sin embargo en la virtualidad en encontramos otra otra manera de hacer eh que se encontraba una intimidad porque lo que lo que buscábamos también era que que las artistas compartieran sus herramientas y procedimientos de trabajo con esas personas del laboratorio ¿no? no queríamos que hicieran un taller sino que compartieran sus procedimientos ¿no? era lo interesante y y al principio que ellas estaban así diciendo pero como vamos a hacer esto virtualmente porque claro todos creo que estábamos así eh pues al final ellas las dos dijeron que que habían encontrado lo que no lo que no creían que iban a encontrar en lo virtual ¿no? y era esa intimidad de ese compartir eh desde tu casa desde pasar de un segundo de la teoría de hablar eh a la acción levantarte y hacer algo con el cuerpo de construir en este caso Olga Diego eh hizo que construyeran una escafandra para respirar y para y para tocarse y además que era que era útil o sea que se podía respirar en ella ahora lo veréis un trocito luego también hicimos una conversación entre ellas dos virtual que en streaming que que vinculaba las dos experiencias ellas no se conocían se conocieron en esa en esa conversación o sea que hay muchas maneras de de hacer y esto nos abrió realmente paradójicamente nos abrió muchísimas más muchísimas más posibilidades para seguir creciendo y una cosa Rocío y aparte de eso una de las cosas que nos pasó y que no hemos hecho referencia pero que es una de las cosas más es yo diría que una de las cosas más importantes y de radicantes que es el público eh y no habíamos hecho referencia a él cuando mamá se ha hecho esta peta o tal eh nosotros cuando hicimos radicantes eh o cuando lo ideamos no teníamos un perfil de público en la cabeza eh lo hicimos pensando en que iría gente del sector de las de la danza contemporánea de las artes vidas etc pero luego también lo hicimos para que la gente que estaba en el museo ese día pues también fuera público y luego fundamentalmente también eh poco a poco eh se fue conformando esta idea de de crear un público ¿no? y en ese sentido nosotras que somos las tres profesoras pues hemos intentado siempre vincular el ciclo con el alumnado tanto con el alumnado de danza contemporánea como con el alumnado de historia del arte o de los distintos másteres en los que impartimos en el máster de fotografía por ejemplo los alumnos de fotografía venían a hacer fotos como parte de las prácticas del máster a radicantes en el máster de mediación en museos venían también en bueno hemos intentado siempre eh vincular eh el ciclo con la creación de públicos y con la extensión de esos públicos y lo que comentaba Lucío que la pandemia ha producido aparte de todo lo que ella ha comentado es el hecho de que hay un aspecto que sí que se ha visto sacrificado y es el tema del público ¿no? porque hemos tenido que de alguna manera cambiar el formato y no ser eh o no acceder en vivo y en directo a tanta gente y hacerlo más reducido es decir la pandemia ha significado sacrificar esa extensión de públicos por un grupo de personas que forma parte del taller o del laboratorio perdón y como mucho las pocas personas que pudieron acudir contadas porque bueno como me imagino que estaréis también ahí ahora en el auditorio eh por tanto hay cosas positivas que nos ha ofrecido la pandemia y que hemos podido de alguna manera darle un giro el ciclo va cambiando y va cambiando porque se va adaptando a las coyunturas que vamos viviendo y esa del público es una de las coyunturas que se ha visto mermada pero por contra lo que comentaba Rocío ¿no? de esa capacidad de hacer algo más extensivo en el tiempo trabajar con un artista más dilatadamente que un grupo tenga mayor cohesión etcétera eso es lo que se ha ganado eh pensando yo que como queda poco tiempo quizá podríamos ver el vídeo de de Olga Diego y María Muñoz no sé qué les parece Rocío el vídeo de claro de lo que de lo que trabajasteis en la pandemia por ejemplo y luego ya pensar en un como sí abrir un poco la conversación sí porque creo que las seis nos tenemos que ir por eso lo pongo y luego si queréis abrimos turno de preguntas lo importante en el ciclo es que el cuerpo sea el epicentro de la acción entonces la danza y las acepciones de la danza no se oyen se nos dice la acción y o las las ángel de amarillo, de vacío. ¡Gracias! ¡Gracias! La mano. Podemos volverle a revolver la imagen a la mano de cómo era el suelo, de qué refiría del suelo. Cuando ahora estamos llegando, intentamos hacer esta traslación. Esto se hace con mucho tiempo, pero como idea para que trabajéis, esta sensación que yo tenía de soporte y de seguridad del suelo, la intento trasladar aquí, justamente a donde menos tengo. En esta sesión de radicantes, lo que hemos planteado son unos laboratorios online que tienen una parte presencial. Entonces, hoy digamos que es el encuentro para concluir todo el trabajo que se ha hecho de manera online durante cuatro sesiones. Las manos y los tiempos es el laboratorio de investigación propuesto por María Muñoz, bailarina, coreógrafa y junto con Pep Ramis, creadora del grupo de creación escénica que está mal. Pues, bueno, yo creo que podríamos abrir un poco a cuestiones, ¿no? Que tengan preguntas, curiosidades, críticas, no sé, dialogar un poco, ¿sí? ¿O no? Gracias. Carmelo, ¿tú cómo? Casi acabo de ver. No sé si estabas al principio, pero… He llegado a los cuartos y estaréis hablando de las niñas salvajes. ¡Ah! Perfecto. Pues, como hemos llegado aquí para… o sea, hemos venido aquí también para… porque yo creo que aquí se están haciendo cosas afines o… y que nuestra referencia en un principio fue niñas salvajes, a lo mejor, si quieres, puedes hablar de ello también, ¿no? de cómo fue, cómo resultó o… ¿Las noches salvajes? Ah, claro. Ahora estaba muy pensando en lo que decía ella antes en referencia a cómo el museo se presta o permite que la acción física, que la performance entre dentro de él. Creo que el TEA está haciendo algo muy interesante y es que yo, por ejemplo, trabajo en una sala donde no hay cuadros, donde no es un pasillo, no es una entrada, no… está permitiendo que esto suceda, ¿no? Cosa que estuve el año pasado trabajando en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Sí, es verdad. Igualmente, tampoco me dejaron que eso sucediera porque trabajaba en medio de cuadros, con toda la exposición alrededor mío. O sea, yo era como… era como mi escenografía casi. Nunca ceden o nunca dan la oportunidad para que la acción se muestre tal cual es y de per se. Y no como acompañando o sustentando otras cosas que suceden en el museo. Claro. Y eso es muy importante que el TEA estén haciéndolo así de bien. Quería decirlo porque es importante, ¿no? Dime. Claro, por eso están aquí invitadas. Claro. Porque es lo bien que lo hacen. Sí, yo creo que las dos cosas tienen su peligro. Es decir, tanto la sala dedicada a las escénicas se puede convertir en una transpolación del cubo negro o de una programación al uso y entonces sería también un poco peligroso, podría serlo. Y en el otro caso, obviamente, creo que no estamos para nada en trabajar como decoración de un artista plástico. Pero sí que pueden haber casos en los que un artista decide trabajar en relación a una obra. Y eso puede estar muy bien, ¿no? Siempre que sea desde el deseo del propio artista, obviamente, y no sea como impuesto desde fuera. O sea, una cosa ajena al trabajo del propio artista, ¿no? Las dos cosas tienen su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Siempre que esté pensado y bien hecho, pues… Claro, yo apuntaría eso. Desde luego valorar que haya un espacio aquí de… Ahora mismo, tal y como está la situación, que hay un espacio aquí donde se pueda trabajar con el cuerpo de grandes dimensiones y vacío, es muy, muy valorable. Claro. Claro, eso decía, que fórmulas pueden existir todas. Quiero decir, no… El caso es cómo se le da valor a eso. Yo creo que es eso, ¿no? El que no sea una mera decoración o, pues eso, el evento, ¿no? Lo que acompaña a la inauguración, sino que tenga un sentido todo. Yo creo que caben todas las fórmulas. Claro que sí, la danza y el cuerpo pueden entrar en el museo de todas las formas posibles. Y, además, yo creo que la danza es un espacio que puede transformar el museo, ¿no? O sea, la danza es algo que, por su naturaleza, puede transformarlo y ofrecerle eso que tiene la danza, que es porosa y que puede, bueno, iba a decir, dinamitar las paredes del museo. Y, además, como hablábamos, que siempre está esta cosa de darle la vuelta a la situación, pues hay artistas como Paz Rojo, que está invitada a formar parte de la programación de otros cuerpos, que no está invitada con esta pieza, por eso la cuento, en la que ella narra una exposición a través de la persona que está siempre cuidando la exposición, ¿no? Es una pieza a través de lo que ve el cuidador de la sala. Y, entonces, es una manera de estar en relación con la obra, pero en un tipo de relación muy concreto, y ahí pasan cosas, ¿no? Yo no he visto la pieza, pero sé que va de esto. Entonces, quiero decir que se puede tanto trabajar en relación a la obra como trabajar en un cubo blanco siempre que seamos conscientes de lo que estamos haciendo y por qué, ¿no? ¿Y para qué? Todo tiene su qué. ¿No, Carmelo? Sí. No sé, no sé. No sé, no sé. Pero yo conozco a todas las artistas con las que estáis trabajando, con las que habéis trabajado, y no sabía… Fíjate que con Bea, con Midoya, con todas tengo muy buena relación, pero no sabía que habíais tenido como inicio esa idea de… Pues habéis basado un poquito en las noches salvajes también, ¿no? Como para tirar adelante el proyecto. Sí, sí, sobre todo por eso, porque lo que nos interesaba era mostrar esos procesos de creación, ¿no? Ese lugar donde el artista está en el estudio sacando material, ¿no? El germen, ¿no, Rosy? El germen, ¿qué decías? El germen, el germen de una idea. Yo creo que eso fue lo que nos hizo él. Y nos gusta mucho, esta mañana hablábamos de eso, de cómo trasciende el proyecto, ¿no? Porque de Nils Salvages… Luego, claro, vinculábamos a… Invitábamos a las artistas que se conocían. Masu trajo a Mar Medina, que también coincidió con ella. No sé, es como que realmente trasciende de un ciclo, sino que se crean unas redes que yo creo que es lo interesante, ¿no? Y después de la experiencia creo que es a lo que vamos. O sea, realmente vincular artistas, que sus propuestas se vinculen entre sí, que el museo se pueda vincular también y colaborar no simplemente siendo un contenedor, sino que realmente se implique y que colabore con el artista que acoge, ¿no? O con el ciclo que acoge. O sea, que creo que es el futuro eso, ¿no? Que todo se vincule. Pues yo creo que por tiempo, según me han explicado, deberíamos dejarlo aquí. Y, nada, muchas gracias sobre todo… Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Espero que haya sido de provecho. Y, nada, nos vemos, esperemos que nos veamos por aquí, por el museo. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias.